En los últimos tiempos vengo oyendo hablar de que si hay agua en Marte, que si también hay en la Luna, que si habrá o no habrá, bueno, vamos a ver, o sea, agua habrá casi en todas partes y si no la hay, en casi todas partes la podremos sacar de las piedras. Os ilustro esto con algunos ejemplos. Fijaros, minerales como la brucita, que es un hidróxido de magnesio, si lo calentamos a una temperatura no demasiado alta, nos suministra un 31% de agua. Pero la brucita, que es un hidróxido de aluminio, pues nos suministra un 34%. Algo tan común como el caolinita, que es un silicado de aluminio, bueno, pues este nos suministra un 14,7% de agua. Incluso un topacio, este fosfato de aluminio, vamos, hidroxifluoro, silicato de aluminio, bueno, pues puede suministrarnos en el mejor de los casos, si no lleva flúor, un 10% de agua. Y minerales como la turquesa, que tienen aspecto de ser piedras muy preciosas, pues nos dan un 17,7% de agua. Y claro, se irá que es que la turquesa ya tiene agua en su composición, pero bueno, los hidróxidos no la tienen, pero se irá bueno, pueden condensar los OHs para dar agua, efectivamente es lo que hacen. Pero, ¿y un compuesto tan común como el bicarbonato puede dar agua o no? Bueno, pues vamos a verlo ahora mismito. Para ver cuánto agua puede dar, voy a pesar. Empiezo pesando el globo. El globo pesa 1,61 gramos. A continuación lo peso con el vial. Con el vial 12,07 gramos. Y ahora, añadiendole el bicarbonato. Cargado con bicarbonato, pesa 13,95 gramos. Ahora vamos a calentar y ver el peso que pierde. Fijaros lo que ocurre, parece como que hierve, está desprendiendo gas, fijaros como se hincha el globo, luego veremos el agua condensada y os diré cuánto ha perdido. Ver luego los comentarios.